muy buenas tardes comunidad de andestoplos cómo andan hoy primero de enero del 2021 te estoy grabando un vídeo sí porque la verdad que para mí esto es un placer disfruto a veces me dicen navidad me dijeron lo mismo este descansar algún día bueno para mí esto es un disfrute señores entonces claro como no voy a estar grabando ayer no lo grabé dije bueno suficiente un día de descanso suficiente hoy primero de enero te estoy trayendo un vídeo y me parece clave como un nuevo tutorial no un nuevo aprendiendo con andestoplos ya que estamos a primero de enero hacer como una mirada a futuro decir ok qué me puede esperar para este año viendo lo que pasó el año pasado en el 2020 y de cara a cómo viene acorde al perfil de inversor un perfil más conservador un perfil más moderado un perfil más agresivo entonces depende del perfil de inversor que vos seas porque este vídeo está orientado a aquellos que invierten en bolsa pero también aquellos que tal vez no se animan o son más conservadores o están queriendo ver de qué manera ganarle a la inflación o ganarle al dólar también vamos a ver qué pasó con el dólar en el 2020 vamos a ver qué pasó con la inflación y cuál es la inflación proyectada bueno y ver qué hacer no ver en dónde invertir para ganarle la inflación en definitiva lo que todos queremos primero es conservar el valor de nuestro dinero de nuestros ahorros y después si podemos ganar dinero mejor pero en principio lo que tenemos que hacer es preservar el dinero y como vamos a ver también un poco más adelante el argentino tiene por cultura ahorrar en dólares no y bueno vamos a ver qué pasó con el dólar qué pasó con el merval qué pasó con la inflación así que bienvenidos a un nuevo aprendiendo con andestoplos hoy primero de enero del 2021 gracias a todos los que me están mirando si todavía no te suscribiste al canal no sé qué haces dale a la campanita para cada vídeo que suba no te lo pierdas y sigas aprendiendo este es un canal educativo ya lo saben la idea no es decirles compra vende ganen plata no la idea es que aprendan que aprendan y que se eduquen y que puedan analizar que puedan abrir su cabeza que pueda yo cada cosa que les digo generar una pregunta a ustedes un ir a investigar un ir a estudiar así que bienvenidos y arrancando breve resumen de qué pasó si acá tenemos el índice merval la bolsa de buenos aires que si vamos de punta a punta de lo que pasó el año pasado primero de enero del 2020 al 31 de diciembre que acaba de terminar este año ganó en pesos un 28 por ciento vamos a redondear vamos a ser buenos el índice merval ganó 28 por ciento el plazo fijo lo que fue el año pasado estuvo en torno de los 25 30 32 33 tal vez terminó el año en 37 pero estuvo más o menos ahí si no le ganó al al merval y el merval tampoco le ganó el plazo fijo no porque depende cuando vos invertiste pudiste haber agarrado una mejor tasa o no pero el plazo fijo y el merval más o menos estuvieron de la mano ahora qué pasó con el dólar todo el año pasado bueno el dólar que voy a tomar es el dólar contado con liquidación que es el dólar que puedo medir acá en la bolsa porque después tenemos bueno el dólar oficial también lo puedo medir pero la realidad que el dólar oficial está subsidiado si es es bueno no sé si es mentira pero que el dólar csl valga lo que valga es gracias a los impuestos que le han puesto al dólar oficial entonces al dólar oficial no puedes acceder más que 200 dólares por mes lo cual hay gente que no lo puede comprar porque realmente no le alcanza pero aquel que quiere invertir dinero o que quiere ahorrar en dólares y tiene la capacidad de poder hacerlo no lo puede hacer entonces el dólar libre por así decirlo que se ve en todos lados es el dólar blue donde vos puedes comprar ir y comprarlo pero es ilegal ahora el dólar csl el dólar contado con liquidación o el dólar mep que son muy parecidos si bien no es el mismo dólar pero más o menos cotizan a lo mismo siempre van de alguna manera a la par es un dólar también libre es un dólar que vos puedes comprar la cantidad que quieras a través de la bolsa y pagando lo que vale no cerró el último día de rueda del mercado a 144 con 76 sí y ese es el dólar que voy a tomar de referencia y cuánto estaba un año para atrás bueno fíjense de enero del año pasado que estaba a 75 pesos redondeando tuvo una suba del 96% expresado en pesos claro merval de casi un 28 un plazo fijo promedio pongámosle 30% y cómo no vas a ahorrar en dólares o sea la gente común la gente que no invierte la gente que tiene su una capacidad de ahorro me dice no yo ahorro en dólares o sea la bolsa para qué para perder plata porque si ganaste 30 y el dólar subió 96 y el plazo fijo tampoco tiene sentido entonces cómo haces desde el gobierno para desincentivar que la gente ahorra en dólares si acá queda en evidencia si subió 96% en el año el dólar entonces qué vas al plazo fijo qué vas a instrumentos en pesos si se te derriten por la inflación y ahora vamos a dar la inflación no pero algo que decir no siempre comprar dólares es negocio tal vez en el largo plazo puede ser pero fíjense acá que les marco en el cuadrito rojo desde que hizo el pico en 180 pesos si alguien compró dólares a 180 pesos ya sea en el mercado informal o a través de la bolsa hasta el día de hoy los últimos 70 días o sea hace más de dos meses bajó 20% entonces aquellos que han comprado en esta zona de acá han perdido expresado en pesos un casi 20% lo cual no es menor no no es menor porque si uno por ejemplo mira este mismo periodo uno podría trazar un valor por ejemplo desde el 23 de abril hasta el 27 de julio casi tres meses donde el dólar no se movió o sea si uno toma el valor inicial y el valor final donde obviamente tiene un cerruchito pero hay periodos de economía argentina donde el dólar se dispara y hay periodos donde el dólar se mantiene estable entonces si bien de punta a punta fue 96% la suba no siempre no siempre el dólar va a tener esta suba tal vez el año que viene vuelva a tener una suba similar eso nadie lo sabe si alguien te dice cuánto va a estar el dólar te está mintiendo si no lo sabemos uno podría presumir uno podría prever acorde a los movimientos que tiene el dólar que si y sólo si se mantiene con el mismo ímpetu se mantiene en el mismo canal alcista podría uno tratar de prever cuál va a ser el valor del dólar no entonces si sigue si sigue con este ímpetu que les mostraba por ejemplo para octubre del año que viene podría estar en 340 pesos 340 pesos si si se mantiene este ímpetu que cuánto sería de acá hasta los 340 pesos sería una suba del 130 por ciento el año que viene pero eso es si se mantiene cosa que no siempre si uno estudia el pasado por ejemplo acá fue una devaluación del gobierno de mauricio de macri donde el dólar pasó de 27 pesos a 45 después aflojó un poquito pero vamos a ponerle 40 pesos en en pocos pocos días no y a partir de acá vamos a tomar este valor de acá de 40 pesos hasta las paso hasta las paso había subido 13 por ciento en un año o sea y entonces este año el plazo fijo había sido tasas verdaderamente altas del 40 50 60 por ciento porque había como un incentivo a que la gente deje su plata en el banco entonces ampliamente ganó en ese periodo el plazo fijo por ejemplo contra el dólar por eso no siempre el dólar va a estar moviéndose para arriba si en el largo plazo obviamente pero nadie te dice que el 2020 que el 2021 perdón sea un año donde el dólar siga con esta tendencia o que tal vez se planche tal vez suba pero muy lentamente tal vez suba pero muy lentamente y lleguemos al año que viene con una suba tal vez del 20 por ciento del dólar tal vez del 30 por ciento bueno convendría o no ahí ya depende del perfil de cada uno que lo vamos a estar viendo no entonces ya te mostré cuánto subió el dólar ya te mostré cuánto subió el merval te voy a mostrar para que hagas una comparación cuánto subió la bolsa de nueva york el índice standards and pools 500 que de punta a punta de del primero de enero hasta en la última rueda que fue el último día hábil el jueves subió 16 por ciento en dólares claro en la mitad tuvimos una crisis tremenda a nivel planeta y así todo terminó positivo un 16 por ciento arriba realmente muchísimo para la crisis que se vivió realmente muchísimo pero subió un 16 por ciento expresado en dólares si entonces es una posibilidad de invertir en el exterior claro que sí porque vos estás invirtiendo en dólares y bueno y cómo podría ser me preguntas vos no tal vez alguien que no sabe bueno es fácil lo primero que tienes que hacer es abrir una cuenta comitente que eso lo haces a través de tu cuenta bancaria si vos deseas o a través de un broker que es un agente de bolsa que hay muchísimos ahí dando vueltas en el mercado no te quiero mencionar ninguno para no recomendar pero abrís una cuenta en el broker que vos quieras o lo haces a través del banco vos depositás como si fuese una transferencia de dinero en vez de una caja de ahorro una cuenta corriente y viceversa lo haces a la cuenta comitente y eso te permite comprar acciones claro pero es muy arriesgado comprar acciones o no sí claro que sí pero dentro de lo que es el mundo de las acciones tenés unas acciones para aquellos que nunca sintieron nombrar o tal vez sí pero de oído que son los cdr sí que son certificados de depósito argentino que es esto vos puedes comprar los cdrs a través de la bolsa de buenos aires con tu cuenta comitente donde vos vas a estar accediendo a las acciones del exterior que cotizan en a través de cdrs en la bolsa de buenos aires entonces vos podrías comprar acciones de apple podrías comprar acciones de amazon podrías comprar acciones de google de boeing de coca-cola de disney todas las acciones que cotizan en el exterior no sólo eso puedes comprar acciones de alibaba que cotiza en china de gaspron que cotiza en rusia de brasil si tenemos muchas acciones de brasil también que cotizan a través de los cdrs entonces básicamente lo que vos haces si compras cdrs es estar posicionado en un instrumento financiero que sigue al dólar csl o sea si el dólar csl sube un 90 por ciento en el año como ha sucedido tu cdr va a subir 90 por ciento también expresado en pesos sólo si se mantiene estable el precio de ese cdr si el cdr sube más y ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos tú es tú si la acción original por ejemplo apple en eeuu sube un 100% y a vos el dólar en argentina te subió un 100% el cdr va a subir el 200% porque porque sube el 100% de lo que sube la acción original más el 100% de lo que subió el dólar si el dólar por ejemplo se mantiene en cero el año que viene y apple sube 50% en eeuu tu cdr va a subir el 50% entonces sin entrar mucho en la parte técnica para aquellos que no son este que no tienen mucha experiencia con invertir como si vos compras un cdr el cdr de alguna manera está atado al dólar csl si el dólar csl sube tu cdr va a subir entonces vos estás cubierto de devaluaciones del peso porque expresado en pesos cada vez vas a tener más pesos si es casi lo mismo que comprar dólar billete con la diferencia que como es una acción tiene fluctuaciones no siempre va para arriba una acción puede bajar si puede bajar como por ejemplo ha sucedido en este momento que acá han bajado muchísimo las acciones si vos tenías cdr bajaron muchísimo en ese periodo luego claramente recuperaron como se ve acá en el gráfico entonces algunos ejemplos de cdr para que para que veas cómo fueron evolucionando a través del año 2020 por ejemplo tenemos el cdr de apple que de enero a 31 de diciembre subió 262 por ciento si vos estabas comprado en el cdr de apple tenés la suba de lo que subió el dólar de esos 262 90 por 90 por ciento corresponde a la suba del dólar csl que vimos que había subido casi 90 por ciento en el año y el resto es lo que subió apple en eeuu entonces si vos hubieras puesto vamos a poner un número redondo 100 mil pesos el primero de enero hoy tendrías más del triple si el 100 por ciento sería el doble el 200 por ciento sería el triple 262 por ciento de ganancia entonces tus 100 mil pesos serían hoy más de 350 mil bueno pero esto no solo pasa con apple si nosotros podemos ver otras acciones por ejemplo acciones conocidas por todos un disney que subió 144 por ciento en el año obvio con la caída que les mostraba en el índice de eeuu no esa caída te tiró la acción para abajo entonces no es para cualquiera no tenés que poder ver caer tu comitente tenés que poder ver caer tu tenencia tus pesos sin morir en el intento no sin que tu corazón explote entonces si podés resistir a esa baja luego el premio de poder resistir es realmente muy elevado entonces tenemos otras acciones como por ejemplo este mercado libre también muy querida por por todos nosotros el público argentino que subió 460 por ciento en el año si tenemos una acción como coca-cola que subió 93 por ciento nada más nada más digo porque como el dólar subió 92 básicamente toda esta suba tiene que ver con el dólar si el dólar hubiese estado quieto la acción de coca-cola te hubiera dado casi cero en el año pero gracias a la suba del dólar la acción de coca-cola no la original de eeuu sino el cdr los que nosotros podemos comprar en acá en argentina subió 93 por ciento y así tienen muchas otras empresas por ejemplo google también subió 158 por ciento en el año entonces como ustedes ven todos los cdrs todos los cdrs o por lo menos la gran mayoría tal vez alguno encuentre alguno que no pero la gran mayoría ha subido muchísimo durante el año y le ha ganado a la suba del dólar si o ha empatado como el caso de coca-cola entonces digamos acá les presento varias varias opciones no una es el plazo fijo otra es comprar dólar billete otra es comprar acciones a través de los cdrs no y obviamente esto comparado con la inflación ok el dólar subió 90 por ciento las los cdrs subieron 150 200 400 por ciento el merval subió 30 ahora cuánto fue la inflación bueno acá es un es un área de discusión no porque nosotros tenemos la inflación que declara el indec que se asume que está bien hecha si aquel que dirige el indec en estos días es una persona reconocida y confiable y que está haciendo digamos el relevamiento de los precios acorde a la técnica indicada para este índice si o sea se supone que está haciendo las cosas bien redondeándolo y que la inflación que maneja el indec se supone que es la correcta tengan en cuenta como siempre que el indec maneja una canasta de precios no maneja todos los precios y la canasta en general que toma es una canasta representativa si obviamente tenemos no tenemos primeras marcas no tenemos bienes de lujo sino que tenemos la canasta básica de primera necesidad y seguramente con productos que estén dentro del programa de precios cuidados y demás no de oferta entonces expresa una canasta x no expresa la totalidad de todos los precios de la economía pues sería imposible o sería muy costoso relevar todos los precios de la economía entonces tomando esa canasta modelo tomándolo de la manera correcta haciendo la técnica que corresponde nos da que este es el último que está expresado que es el de noviembre del 2020 y tenemos que a nivel año acumulaba un casi 31 por ciento de inflación pero si uno lo hace interanual o sea como no está diciembre todavía en este 30 si uno toma de un año para atrás hasta acá da un 36 por ciento entonces si hubieses invertido en el merval perdías contra la inflación si hubieses invertido en plazo fijo perdías contra la inflación y si hubieses invertido en dólares ganabas casi el triple comparativamente con la inflación y si invertías en cedar ganabas muchísimo más casi 10 veces más depende en qué cedar hubieras estado comprado entonces y la proyección de la inflación para el 2021 se estima nadie lo sabe pero se estima que va a estar rondando entre los 40 y los 50 puntos de inflación entonces nosotros tenemos que tomar como base ojalá que sea menor eso nos va a dar una mejor rentabilidad pero tenemos que tomar como base que va a estar entre el 50 perdón entre el 40 y el 50 por ciento de la inflación si estimada para el 2021 entonces nosotros tendríamos que invertir en instrumentos que me den más del 50 por ciento en el año de rendimientos si claro nadie sabe realmente cuánto va a ser la inflación es una estimación nadie sabe tampoco qué va a pasar con el dólar si si el dólar se va a disparar o el gobierno lo va a poder controlar y demás pero tenemos bastante idea de lo que podría llegar a ocurrir entonces por ejemplo los plazos fijos al día de hoy están en 37 por ciento si esta es la página del banco central de la república argentina donde tenemos las tasas de los plazos fijos para colocaciones de 100 mil pesos a 30 días y si ustedes hacen colocaciones de un millón de pesos o superior cambia la tasa igual no varía mucho pero esta es la tasa que están pagando la mayoría de los bancos 37 37 acá tenemos todos los bancos cuánto están pagando así que supongámosle 37 por ciento ahora si yo pienso que la inflación va a estar entre 40 y 50 invertir en un plazo fijo es perder plata tal vez no sea esa en la inflación y tal vez la puedan bajar inclusive porque no tal vez sea del 30 por ciento no lo sabemos pero si fuese del 30 por ciento del plazo fijo me estaría haciendo ganar otra opción es hacer plazo fijo uva que es un plazo fijo que está basado en las uvas que la uva no es exactamente el dólar sino que toma en cuenta también cuánto suben los los sueldos entre otras variables pero va más o menos ajustándose como parecido a lo que sube el dólar si entonces uno podría tener un plazo fijo uva y si el dólar se dispara de alguna manera tu plazo fijo te lo va a compensar de esa manera pero pagan el 1 o 2 por ciento anual nada más porque en realidad la ganancia está atada a lo que suba la devaluación en realidad el dólar no entonces es una opción el plazo fijo si está bastante cercano a la inflación de alguna manera de alguna manera te está protegiendo de la devaluación y está haciendo que tus ahorros se mantengan casi en su poder adquisitivo a través del año pero no te estaría haciendo ganar plata casi seguro si y también tenemos otros instrumentos como por ejemplo los fondos comunes de inversión acá tienen una página que se llama mega invert donde ustedes tienen varios fondos que pueden ustedes realizar en pesos en dólares por ejemplo en pesos y distintos perfiles conservador moderado agresivo o bueno esos son filtros moderado agresivo o agresivo depende si ustedes filtran les muestra los distintos las distintas propuestas que tiene este fondo para ofrecerles acorde al perfil de cada uno entonces supongamos un perfil agresivo o un perfil conservador vamos a un conservador renta mixta así que por ahí el perfil conservador sería o el moderado sería el que más invertiría en estos instrumentos por ejemplo un renta fija un renta mixta perdón que bueno tengamos en cuenta que los fondos comunes de inversión invierten mucho también de su capital en lo que es la bolsa de comercio en los distintos instrumentos que tiene no entonces si uno lo anualiza el rendimiento de este fondo no se estuvo dando de los últimos en el último año un 32 33 por ciento de rentabilidad fíjense que inclusive es un poco más abajo del plazo fijo vamos a ver por ejemplo otro vamos a ver tal vez un perfil conservador y el ahorro si después cada uno puede meterse a cada uno de estos que presenta acá este fondo para verlo más en detalle pero les muestro uno más como a modo de ejemplo por ejemplo el ahorro que es un fondo que si hacemos rendimientos analizados te dice que ganó casi el 88 por ciento en el año probablemente este fondo esté invertido en mucha renta atada al dólar por eso es que si el dólar subió 90 y pico este fondo subió 88 en el año acorde a lo que nos muestra la información de esta página así que bueno acá que tienen todo el detalle no de este que es en pesos la inversión mínima son mil pesos en 24 horas ustedes ya tendrían el dinero y esa es una de las grandes ventajas suponiendo que este rindió mucho más que el plazo fijo pero tal vez el renta mixta no había rendido 30 y pico casi igual que el plazo fijo o inclusive un poco menor pero la ventaja es que ustedes si invierten en este fondo o en otros tienen la posibilidad de rescatar el dinero en este caso a 24 horas si o sea si ustedes dicen yo necesito el dinero tengo que sacar la plata del fondo si ustedes la tuvieran un plazo fijo no lo pueden hacer sin embargo acá pueden rescatar el dinero y en 24 horas ya lo tienen en su cuenta si entonces tienen el dinero invertido pero al mismo tiempo lo tienen líquido si qué quiere decir líquido en el momento si ustedes lo necesitan en 24 horas ya lo tienen disponible entonces es una ventaja obviamente en este caso ha rendido muchísimo este fondo realmente sorprendente cuando vi ese 88 dije muy interesante si realmente muy interesante es un rendimiento extraordinario no se crean que todos los meses va a rendir de esta manera pero realmente muy buen rendimiento en general los fondos comunes de inversión tienen valores parecidos al plazo fijo puede ser un poco más un poco menos pero no hay tanta diferencia este realmente habría que ver si estos números son correctos no porque la realidad es que es la página oficial y es la información que me está brindando pero es realmente sorprendente un 88% de ganancia realmente muy bien y otra posibilidad que también tienen para invertir son que ya es un perfil por ahí un poco más moderado agresivo si todavía no agresivo pero moderado agresivo son los bonos entonces aquí en esta página bonistas.com tienen un montón de propuestas de bonos bonos en pesos que ajustan por tasa badlar que la tasa badlar es la tasa del plazo fijo o sea si sube el plazo fijo lo que el bono te va a pagar es más y si baja el plazo fijo lo que te va a pagar el bono es menos pero a precios de hoy y con la tasa badlar de hoy por ejemplo tenemos los bonos de la provincia de buenos aires pba 25 y pbi 22 que te están rindiendo un 64% en pesos anual y un 61,8 en pesos anual o sea mucho más que el plazo fijo bastante más que el fondo común de inversión que pagaba 30 y pico pero no suficiente como para ganarle al dólar si por ejemplo por lo menos en lo que fue el 2020 también tienen una propuesta bueno la inflación también le ha ganado no por la inflación era suponiendo que sea del 40% redondeando los 35 y pico 40 le ha ganado con creces a la inflación este bono o lo que o lo que te paga de renta en realidad de ese bono porque después el bono tiene la fluctuación de precios pero alguien que compra el bono porque quiere el flujo de dinero quiere que le ingrese el dinero el bono paga tres meses el interés no como el plazo fijo que uno lo puede hacer cada 30 días en este caso para cobrar son cada tres meses y lo que va abonando el bono luego también tiene el bono ser que el bono ser para el año que viene si yo pienso que la inflación va a ser de un 50% los bonos que ajustan por ser me pagan precisamente por ajuste de inflación qué quiere decir si por ejemplo yo tengo el tx 28 que es un bono que a mí en particular me gusta mucho me va a estar pagando un 8% anual en pesos más la inflación o sea si la inflación fuera de un 50% me va a estar pagando al año 58% si la inflación fuera de 100 me va a estar pagando 108% si la inflación fuera del 20 me va a estar pagando 28% si entonces son bonos que tienen una tasa de interés que te pagan pero te va a ajustar por inflación lo cual quiere decir que te va a pagar eso más la inflación vos estás cubierto de la inflación si por ejemplo la inflación fuera del 100% el año que viene este bono te va a seguir pagando 64 porque no ajusta por inflación entonces vas a perder contra la inflación si tenés el bono pba 25 por ejemplo pero si tenés el tx 28 o el tcp que es otro bono que me gusta mucho también que de hecho paga un poco más para 85 por ciento más la inflación también es una propuesta interesante y si no tenés los bonos en dólares donde vos los puedes comprar con dólares o los puedes comprar con pesos pero son bonos que como son bonos dolarizados son bonos expresados en dólares de hecho por ejemplo el al 29 cotiza a 42 dólares con 35 el al 30 cotiza a 40 dólares con 94 pero vos también lo puedes vender en dólares o sea puedes comprarlo en pesos y acá abajo tenés el valor en pesos por ejemplo el al 29 cuesta 5.990 pesos lo puedes comprar con pesos y venderlo en dólares y eso ese movimiento que lo voy a hacer en otro tutorial así que suscribite dale a la campanita para que cuando lo suba no te lo pierdas que se llama hacer dólar mep que es comprar dólares a través de la bolsa yo pongo 5.990 pesos y lo vendo contra dólar y me dan 42 dólares con 35 cuando lo vendo entonces yo puse 5.990 pesos y me dieron 42 dólares con 35 esa cuenta esa diferencia te da cuánto vale el dólar mep tantos pesos puse me dieron tantos dólares sacas la cuenta y te da que el dólar mep está costando a la última rueda de la bolsa 141 pesos con 44 o sea vos estarías comprando dólares a 141 con 44 y la cantidad que quieras obviamente acá no hay límite acá no hay cepo si tenés un unos días de parking que son tres días por lo menos por ahora o lo último novedad que yo sé era que había tres días que quiere decir que vos cuando compras no puedes vender en el momento tenés que esperar tres días mínimo de tenerlo en tu cartera el bono para recién poder venderlo luego pero si vos no querés hacer eso y lo que querés hacer es tener los bonos en tu cartera simplemente pensando en un ahorro pensando en tener una inversión que te dé rentabilidad también porque los bonos en dólares también pagan interés el al 29 por ejemplo está pagando 17 por ciento anual en dólares si no de intereses sino en este caso el valor es tan es tan alto porque el bono vale muy barato vos estarías realmente comprando muy barato el bono por ende cuando te paga interés por ejemplo el al 29 va a empezar a pagar interés en julio cuando paga interés que te los pagan dólar billete vas a empezar a recibir un equivalente a lo que sería 17 por ciento anual si comprando estos bonos a estos precios lo cual 17 por ciento anual en dólares no está nada mal y aparte estás dolarizado porque porque cuando te paga el interés el al 29 te pagan dólar billete si entonces todo lo que suba el dólar te va a subir tu bono porque son dólares y aparte de eso vas a estar cobrando intereses que el bono paga y hoy a estos precios equivale al 17 por ciento anual o sea no sólo lo que sube el dólar vas a ganar sino aparte un 17 por ciento el al 30 equivale a un 16 por ciento y así pero estar comprando en bonos tiene un riesgo mayor por eso es un perfil más moderado agresivo si y el último de todos los perfiles que es el agresivo directamente que no invierte ni en bonos ni en plazo fijo ni en dólar billete invierte todo en acciones todo en cdrs entonces podría armar una cartera modelo para el para este año perdón el 2021 para que el inversor que no quiera hacer trading de corto plazo que no quiera estar mirando la bolsa que no quiera estar comprando y vendiendo a cada reto sino que mira yo cuando cobro un dinero extra cuando cobro el aguinaldo cuando cobro lo que fuera o el pequeño ahorro de cada mes que yo puedo hacer la verdad que quiero que no se me devalúe el dinero quiero no perder plata quiero que no se me derritan los pesos entonces quiero comprar algo pero no quiero estar todo el día con la bolsa comprando viniendo eso no es para mí yo lo único que quiero hacer es conservar mi dinero y si puedo ganar algo mejor bueno en ese sentido aquel perfil perfil más agresivo puede invertir en cdrs como les expliqué anteriormente a través del banco o de un broker si comprando la cantidad depende de lo que valga el cdr de esos esas acciones por ejemplo si uno quiere comprar google el cdr de google está costando 4310 pesos quiere decir que para comprar un cdr de google vos necesitas 4310 pesos con 50 si entonces suponiendo que vos quieres comprar 10 cdrs de google vas a necesitar 43 mil 10 pesos ahora todo lo que suba si el cdr de google porque sube el dólar porque sube google en eeuu por lo que fuera se va por ejemplo a 6000 pesos para el 23 de abril suponiendo que ese movimiento lo haga nadie lo sabe pero tus 43 mil 100 pesos si compraste 10 cdr de google se van a transformar en 60 mil pesos y casi un 50 por ciento de suba nada mal pero bueno eso nadie lo sabe porque porque las acciones se llaman renta variable porque porque varía entonces una cosa es renta fija como es el plazo fijo como son los bonos como es el fondo común de inversión si bien tienen tiene variables el fondo común de inversión en general tiene una curva tiene una pendiente donde uno puede estimar que se va a mantener a futuro esa curva y después tenés la renta variable que la renta variable bueno no sabes lo que va a pasar si uno estudia el pasado de hecho no en este último año sino que uno estudia de dónde viene google mire cómo cómo vienen subiendo no sólo google que no para de subir miren por ejemplo apple no sólo el último año sino de dónde viene no para de subir tal vez tiene que un momento de lateralización de quedarse quieta pero después sigue subiendo por ejemplo disney no sólo mires el último año sino de dónde viene o sea en el 2005 valía 9 pesos ahora vale 6500 o sea de acá hasta acá subió en un poco más de 10 años 52 mil por ciento una locura total entonces estos son los instrumentos que les que les traigo y les armó unos grafiquitos acorde al perfil del inversor de cuál podría ser una cartera propuesta depende de qué perfil tenés de inversor no entonces para finalizar mostrarles esto que el perfil conservador podría ser conservador la mitad dólar billete y la mitad en plazo fijo en pesos donde donde el plazo fijo es un instrumento muy conservador muy clásico de argentino que si bien tal vez pierdas un poco de dinero pero te va a mantener más o menos el poder adquisitivo de los pesos y la mitad en dólar billete para que si llega a haber alguna devaluación esté cubierto con el dólar un perfil más moderado tal vez tener un 20% en dólar billete también y luego tener otro 20% en algún fondo de mega invert un poco más arriesgado un poco más agresivo que lo que es un plazo fijo donde te puede ir un poco mejor un poco menor pero tenés la disponibilidad de sacar el dinero cuando vos quieras y tres bonos un bono que ajuste por tasa badrar y que paga un lindo interés como el pba 25 donde vos cada tres meses vas a recibir una renta de ese bono luego un bono que ajuste por ser o por inflación como el dice p sí que también te paga una linda renta anual pero lo que más interesa acá es estar cubierto de la inflación y un bono en dólares el al 29 otro 20% de la cartera para tener un bono en dólares que también te cubre de la inflación y te empieza a pagar interés en dólares a partir de julio del año que viene así que me parece que esto para perfil moderado podría andar bien obviamente uno puede hacer una combinación si podría no tener un plazo fijo y poner mega invert acá o poner un bono si uno después puede hacer una combinación de lo que quiera de estas carteras puede ser un perfil conservador moderado un intermedio sí o un perfil moderado agresivo con la última de las carteras que es el perfil agresivo 100% en acciones en particular de eeuu y eeuu es un mercado que en general es muy sano es muy transparente que tiene grandes y muy sólidas instituciones eeuu y donde la bolsa de alguna manera es bastante independiente de lo que pasa en la política si bien no totalmente independiente pero acá en argentina la política juega un papel muy importante en la economía en eeuu no tanto no tanto es muy importante pero no tanto como acá no o en china por ejemplo que la política es casi lo primordial y ahora estamos viendo el caso con alibaba que es que se destruyó 20% solo porque el gobierno de china está peleando con la empresa y le está haciendo investigaciones con respecto a monopolio y demás pero bueno volviendo perfil agresivo la propuesta es tener 20% de apple 20% de coca cola 20% disney 20% google y 20% de meli de mercado libre meli es mercado libre entonces tendríamos dos empresas que están dedicadas a lo que es la tecnología una empresa que es más del rubro alimentos y que se la considera consumo defensivo una empresa dedicada al e-commerce que es el comercio electrónico que explotó este año dado la situación actual realmente tuvo un crecimiento impresionante y yo creo que no hay vuelta atrás si la persona que empezó a comprar por internet que se acostumbró a que se lo manden a la casa y demás va a ser difícil realmente que vaya a meterse a algún local a un shopping y demás porque es mucho más cómodo claramente va a haber gente que lo va a hacer y inclusive va a haber gente que va a ser un mix algunas cosas las comprar en internet y otras cosas les gustaría ir a verlas obviamente pero el crecimiento de lo que es e-commerce me parece que llegó para quedarse y tercero una empresa que está muy relacionada con el turismo por un lado que tiene que ver con los parques y si el año que viene perdón si este 2021 realmente termina esta situación actual y empieza el mundo a volver a la normalidad yo creo que disney va a ser muy favorecida en ese sentido porque va a abrir todos sus parques de todos modos también me gusta porque hace poco abrió su nuevo canal que es disney plus que es una especie de netflix para aquel que no sabe qué significa disney plus con todos los productos de disney si tenemos toda la saga de star wars toda la saga de marvel tenemos bueno todas las películas de disney un montón de contenido digital con lo cual me parece que eso bueno de hecho disney viene subiendo muchísimo gracias a disney plus parece que este año va a ser un año realmente muy bueno para disney así que este es el perfil agresivo obviamente es un ejemplo ustedes podrían ser más agresivos todavía invirtiendo tal vez en el mercado local o en otros instrumentos como por ejemplo bitcoins y demás yo no lo puse porque para alguien que recién está empezando tal vez no es aconsejable no es para marinero de agua dulce como se dice el bitcoin sino que es para un perfil ya de un inversor con más experiencia y también pueden hacer un mix entre perfil agresivo y perfil moderado tal vez sacar los dólares y poner acciones de apple o de google tal vez sacar algunos bonos y también meter acciones entonces esta era la propuesta que les quería traer más o menos viendo el panorama de lo que nos espera este año y en qué se puede invertir acorde al perfil de inversor acorde a lo que más te sienta cómodo invertir y lo que se puede esperar por lo que ha sucedido el año pasado con respecto ahora así podríamos asumir que este año si todo se comporta de la misma manera los rendimientos podrían ser muy parecidos vale aclarar que hay una norma que dice que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros o sea que a mí no me confunda que el 90% de suba del dólar el año pasado significa que este año también va a tener esa suba tal vez no por eso acorde a tu perfil bueno te recomiendo invertir en alguna de estas carteras así que hasta acá el vídeo de hoy espero que lo hayan disfrutado espero que les sirva espero que les dé información valiosa y bueno nuevamente agradecerles a todos aquellos que se unieron a los miembros de mi comunidad agradecido infinitamente y todos los que no bueno fíjense que abajo de este vídeo tienen el botón de unirse y ahí cuando la unirse abre distintas categorías de miembros que vos podés sumarte si querés a esta comunidad con solo ser miembro me ayudas muchísimo muchísimo a seguir creciendo a seguir metiéndole contenido cada vez de mejor calidad pero después tenés bronce plata y oro que ahí te da la descripción de qué cosas ofrezco en cada uno de esos servicios y agregarte que ahí no lo dice pero la categoría gold si que es mi mayor y mejor servicio incluye también un chat de whatsapp donde te mando todos los días audios con mi mirada al mercado gráficos en general mostrándote papeles que a mí me interesan mucho me tenés a mano para preguntarme lo que quieras o pedirme acciones obviamente que analice también ahí por whatsapp y te mando acciones donde yo veo que está quebrando una resistencia o un soporte como para que vos puedas tomar la mejor decisión si lo crees conveniente de posicionarte o no en una acción así que sin más que decirles les agradezco nuevamente muchísimo y nos vemos por las redes chau chau chau